Vamos todos a cantar a Cristo mi salvador Vamos todos a adorar a Cristo mi redentor Vamos todos a cantar a Cristo mi salvador Vamos todos a adorar a Cristo mi redentor Con un canto de gozo, canto de gratitud Porque Él me ha dado todo, la vida y la salud Con un canto de gozo, canto de gratitud Porque Él me ha dado todo, la vida y la salud Vamos todos a cantar a Cristo mi salvador Vamos todos a adorar a Cristo mi redentor Vamos todos a cantar a Cristo mi salvador Vamos todos a adorar a Cristo mi redentor Con un canto de gozo, canto de gratitud Porque Él me ha dado todo, la vida y la salud Con un canto de gozo, un canto de gratitud Porque él me ha dado todo, la vida y la salud ¡Suscríbete al canal!